Veamos las siguientes imágenes. Decenas de vehículos que transitan por las diferentes vías, pero también los que permanecen parqueados en las diferentes carreras y calles. Esto genera traumatismos en la movilidad, pero en algunos casos es más evidente. En las carreras que son vías arterias del municipio, por ejemplo, la carrera 32, que es la que comúnmente conocemos como la ronda, específicamente en la zona del D1, se ha visto un aumento evidente en el parqueo en la zona, lo que impide de manera real y efectiva el tránsito por el sector. Adicionalmente a ello, en la calle 29, que es aquella que desemboca a la variante, específicamente por la zona de la normal, también se ha visto un aumento evidente en el parqueo de vehículos que también limitan el tránsito normal y adecuado, de los vehículos que van a salir a esta vía principal, que es la variante. Es de anotar que en algunas zonas residenciales, a pesar de que no exista la señal vertical u horizontal de prohibido parquear, las personas que van a realizar esta actividad tienen que hacerlo de cara a no limitar, uno, la posibilidad de movilidad, dos, que no tengan afectaciones en luminosidad, o ambiental, o en sonido, de cara a los residentes que están en el sector. La falta de señalización vertical y horizontal empeora la situación, además del estado de algunas vías, también la falta de cumplimiento de las normas por parte de los conductores, que en muchas ocasiones exceden los límites de velocidad. Sin embargo, para tratar de aminorar el problema, se han tomado algunas acciones. Es una necesidad urgente la señalización del municipio de Urrajo. Como la comunidad puede verificar, se han intervenido dos zonas neurálicas y principales que han tenido incidencia en el tema de la accidentalidad de manera desproporcionada. Uno de ellos es el cruce que se presenta entre la carrera 30 y la calle 32, específicamente la loma de tarrolizo y la bajada de los tubos. Allí se hizo la instalación de un reductor de velocidad, lo cual permitirá a los vehículos que van descendiendo de la zona alta del municipio realizar el pare y disminuir la velocidad para ingresar al cruce, de cara a que aquí, y lo dice la ley 769, quien llevará la prelación es aquella persona que viene por la carrera, adicionalmente, que viene subiendo. El segundo punto que se intervino fue el descenso que se presenta de la alcaldía, donde se realizó la ubicación de unos hitos o conitos naranjados que va a delimitar de manera efectiva cuáles son los carriles. Quedan igual muchas dudas, pero también acciones que nos llevan a reflexionar y a preguntarnos dónde está prohibido parquear, cuándo y dónde es permitido estacionar, cuántos metros se necesitan para estacionar el vehículo, a qué distancia de las esquinas, qué hacer cuando un vecino estaciona en frente de la casa. Estas y muchas más incógnitas que también deben llevarnos a mejorar como agentes viales, porque el espacio público y las calles son para todos, no para unos pocos. La ley 769 del 2002, en sus artículos 75 y 76, establece las medidas y las zonas prohibidas para el parqueo. El artículo 75 establece que la persona que va a parquear un vehículo no lo puede hacer a más de 30 centímetros del andén y no lo puede hacer a más de 5 metros de una intersección, una esquina, un hidrante, debido a que por estas circunstancias se puede limitar de manera ostensible la posibilidad de giro o de que los vehículos de emergencia puedan elaborar o llevar a cabo su actividad. Hay un hecho real. Parece que Urrado se convierte en un parqueadero a cielo abierto, donde todos queremos acomodarnos sin tener que asumir en muchos momentos responsabilidades ni costos.